Muchas gracias por continuar con nosotros acá en la revista de Sol a Sol y ya se siente el calorcito de verano, ya anda en las tiendas y está viendo esos trajes de baño, ya están las frutas de temporada y una de las preocupaciones que tenemos nosotros es cómo vamos a apultar la barriguita si no tienes una rutina diaria en el gimnasio. Así es, estábamos hablando detrás de cámaras con la doctora Pablo Andrea Arce, que por cierto bienvenida doctora, de que hay ciertos alimentos que acumulan esa grasita, esa barriguita en la parte abdominal que a veces se mira antiestética y hay algunos alimentos que debemos de evitar, bienvenida doctora. ¿Qué tal muchachos? Y los veo entusiasmadísimos con este tema. Ay, nos sentimos identificados con este tema. Bueno, la idea es que para este mes de febrero a todos nuestros televidentes que nos acompañan y que nos siguen y nos mandan sus comentarios, les tenemos preparado una temática súper interesante. Me parece que comenzar ya, hay gente que comienza que quiere bajar de peso con los propósitos del nuevo año, pero ya como para enero se les va perdiendo. Y como dices tú Valeria, pues definitivamente vas viendo como ya la gente comienza a cuidarse un poco más, la gente se prepara para las vacaciones del verano y pues obviamente aquí en la revista no nos vamos a quedar atrás para dar todos esos consejos. Y una de las cosas que más le molesta a la gente son como las llantitas o por ejemplo las mujeres de pronto quieren usar un vestido de baño que les exponda más la parte abdominal o también los hombres que ahorita quieren estar un poco más confiados y con el abdomen definido, pues realmente es la preocupación de por qué hay ciertos alimentos que se acumulan en la barriguita. Y yo creo que es válido destacar que sí debe ser un motivo de preocupación, no solamente por la parte estética, sino porque como les comentaba yo detrás de cámaras, la grasa que se nos acumula en el abdomen es una grasa que tiene digamos como vida propia, diría yo. Es una grasa que tiene la capacidad de producir una alteración a nivel químico de nuestro cuerpo y definitivamente predispone a desarrollar enfermedades de tipo cardiovascular. Entonces, no sé si ustedes de pronto han oído hablar alguna vez que hay distribuciones de grasa tipo manzana y tipo pera, donde cuando ustedes imaginan una manzana y la manzana es redondita, entonces cuando tendemos a acumular grasa a nivel del perímetro abdominal o en el abdomen, se dice que es una distribución de la grasa tipo manzana, pero hay una distribución que es muy femenina, que es si ustedes observan una pera, la pera es como chiquita arriba y se hace más ensanchada en la parte inferior. Entonces, las mujeres también tenemos más tendencia a acumular grasa en la parte de la cadera. Sin embargo, la que tiene más impacto metabólico para predisponer a diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, pues definitivamente es la grasa abdominal, que es la que tenemos que tener en cuenta, porque no luce muy bien, no nos hace sentir cómodos, pero además ver esa parte de que tiene incidencia a nivel de nuestra salud. ¿Y qué hace? O sea, ¿por qué la grasa se acumula en el abdomen? Bueno, realmente la acumulación de grasa abdominal tiene un trasfondo, digamos, de alteración química real. Cuando nuestro cuerpo a nivel muscular no tiene la capacidad de quemar cierto tipo de nutrientes, sobre todo los carbohidratos que son los que tienen más incidencia a nivel de acumularse en el perímetro abdominal, el cuerpo tiene que buscar como la manera alternativa de deshacerse de ellos y lo que hace es combinar, convertirlo en gotas de grasa que las almacena a nivel del perímetro abdominal. Aquí lo interesante, muchachos, es que a veces uno dice, ¡ay, el mondongo, me voy para donde el cirujano plástico, que me lo corte y demás! Pero resulta que esa grasita que nosotros vemos por fuera del perímetro, por fuera del abdomen, es un reflejo de la grasa que tenemos acumulada dentro de nuestra víscera. Entonces la gente a veces dice, es solamente este grasero o esta barriga que tengo, pero resulta que es la representación de la grasa que tenemos tapizando el hígado, tapizando el páncreas, tapizando los órganos internos, y eso nos debe de colocar como en alerta, porque realmente nuestro cuerpo debe de buscar tener un equilibrio y estas acumulaciones no son adecuadas. Me imagino que en este momento los televidentes se están preguntando, bueno, ¿cuáles son esos alimentos que ayudan más para que esa pancita me salga y ande con la molestia? ¿Cuáles son los alimentos también frecuentes que consumimos nosotros a veces porque es lo que está en la refrigeradora, por decir así, o es lo que simplemente nosotros queremos comer, doctora? Bueno, comencemos por los que no deberíamos de comer y que definitivamente tienen incidencia y aquí está más o menos la lista de los alimentos que se acumulan en el abdomen. Uno, el exceso de azúcar y de dulces. Entonces el azúcar, cuando la comemos de forma inadecuada, tiene más capacidad de almacenarse en forma de grasa y hacernos crecer la barriguita. Dos, tristemente las harinas blancas, Valeria, te doy esa mala noticia. A la Vale que le encanta su pancito, pero bueno, entonces ahí tenemos que el pan blanco, las harinas blancas, la repostería, definitivamente tiene efecto a nivel de acumulación en el perímetro abdominal. Tenemos también aquellos carbohidratos que no tienen mucha fibra y que se comen en exceso. Tenemos, por ejemplo, el arroz. No con esto estoy diciendo ni vayan a decir, es que la doctora en Vox TV dijo que era malísimo el arroz. No, realmente tiene que ver mucho en que el arroz es un carbohidrato que es refinado, pero también tiene que ver con la cantidad de arroz que se coja. Entonces tenemos el arroz y aquellos carbohidratos que no tienen fibra. Ustedes saben que, por ejemplo, en nuestro país es muy frecuente lo del famoso bastimento. Entonces el bastimento es plátano, yuca, maduro, quequisque. Todo el día. Sí, pero sobre todo lo que son tubérculos, que son netamente almidones, tienen un poco más de incidencia de acumularse en el perímetro abdominal. Entonces, si ustedes tratan de tener una dieta balanceada, recuerdan aquel plato dividido en cuatro cuadrantes, donde metemos mucha cantidad de proteína, donde le ponemos el montón de vegetales y ensalada, y tratamos de buscar carbohidratos sanos, nos va a ir muy bien. Segunda parte de tu pregunta. ¿Cuáles son los alimentos que tenemos que comer para bajar la barriguita? Ahora sí, atentos, porque ya la doctora dijo los que no, ahora escuchen muy bien. Atenta nota. Tenemos que tomar muchísima agua, cantidad de agua. Al tomar más agua, inmediatamente se nos va a disminuir el aporte de azúcar. Recordemos que en Nicaragua, gran parte del azúcar está en las bebidas, en las gaseosas, en los jugos de botella. En los jugos y en todo este tipo de alimentos, entonces, si tomamos más agua, vamos a bajar el azúcar. Dos, tenemos que meter suficiente cantidad de vegetales verdes y vegetales de colores. Bien importante tener vegetales tanto en el almuerzo como en la cena. Tres, debemos de preferir el arroz integral o los panes integrales o las harinas o los carbohidratos integrales. Los carbohidratos son fuente de energía, deben estar en nuestra alimentación, pero busquemos más los sanos. Ustedes saben que yo soy fan, fan, fan del gallo pinto, con poca grasa, con bastante frijol. Igualmente con los frijoles, el pan integral, el arroz integral, que definitivamente son opciones muy buenas y que tenemos que tener incluidos. Comer bastante fibra, linaza, chía, cereales altos en fibra, es bien importante. Disminuir las grasas que no son sanas, entonces tratar de priorizar más bien. Ahorita ya comenzamos a ver de vuelta los aguacatitos, comenzamos a ver que tenemos también el aceite de oliva, buscar grasas sanas en vez de mantequillas, cremas y grasas que no son saludables. Y no se nos puede olvidar que si bien la alimentación es importante estimular a que nuestro metabolismo, acuérdense que yo les decía, lo que nuestros músculos no queman es lo que se acumula a nivel periabdominal. Entonces si nosotros logramos que nuestros músculos trabajen más rápido y los estimulamos con ejercicio, pues obviamente voy a tener menos riesgo de acumulación a nivel del abdomen y de la pancita. Así que comencemos a movernos, comencemos a hacer más ejercicio, que definitivamente toda esta combinación nos va a ayudar a lucir mejor, a vernos mejor, pero también a estar más sanos. Me llama mucho la atención y en el material que usted nos proporciona siempre, el perímetro, aquí dice, espéreme, el perímetro abdominal para un caballero son 102 centímetros y para una dama 90 centímetros. Ese es el margen que debemos de mantener nosotros. Miren, es bien interesante lo del perímetro abdominal, porque ustedes deben de buscar una línea media entre, si yo trazo una línea imaginaria que atraviese los pezones y trazo una línea imaginaria que atraviese el pubis, la parte media entre esas dos líneas es donde yo debo medir el perímetro abdominal. Y ese perímetro abdominal, los estudios de las personas que se interesan en saber cuál es el riesgo de presentar infarto o de desarrollar enfermedades, han establecido que cuando esa medida para los hombres sobrepasa 102 y para las mujeres 90, se incrementa el riesgo de presentar las enfermedades que yo les mencionaba. Entonces, esa medida es importante conocerla, porque nosotros nos podemos dar cuenta y también podemos ir viendo el cambio. Si nos ponemos en orden, quitamos azúcares, bajamos pan, comemos más vegetales verdes, disminuimos grasas, tomamos agua, hacemos un poco más de ejercicio y yo veo que ya le corrí el hoyo a la faja un huequito, otro huequito y si nos está disminuyendo el perímetro abdominal, pues aparte de que nos vamos a sentir súper bien y súper bien y súper livianos, estamos viendo cómo estamos disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades que eventualmente pueden alterar nuestra salud. Totalmente de acuerdo, doctora. Aquí hablamos también de que una decisión personal es algo que ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta, ustedes son los que deciden, puede ser, bueno, siempre hemos hablado del poder de la mente, o sea, todo está en la mente. Si ustedes dicen, hoy voy a comer adecuadamente las porciones correctas y lo que debo, seguramente lo van a hacer, pero si están pensando todo el día en que tengo hambre, en que quiero esto, un antojito, seguramente van a picar. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por sus recomendaciones, porque no solamente es por la parte estética, sino también por la salud, para vivir sanos. Y nuestros televidentes tienen que estar pendientes, la temática de febrero va a estar súper interesante, no se la vayan a perder la próxima semana, vamos a hablar de algo súper interesante, el chocolate y por qué regalar chocolates en San Valentín, nos va a tocar San Valentín el próximo miércoles, así que les voy a traer una sorpresa, les voy a traer una sorpresa, porque pienso que hay que sacarle jugo a todo lo que tenemos, entonces los que no han comprado su regalo tienen que estar pendientes del segmento para darse cuenta, ok, que puedo conseguir que sea rico, pero que además sea sano, así que nos vemos el próximo miércoles. Me dio la pedrada, doctora, no voy a comprar nada hasta que usted venga y diga que es, porque el señor me va a salir más barato también. Así que, excelente recomendación, alguien que se va a preparar para esa fecha también, para celebrar el amor y la amistad, Edgardo, está al otro lado del estudio, vamos a ver qué nos trae Edgardo en este momento.